Aquí me encuentro, mirando todo, nadie me explica, tanto maltrato Esta violencia, me hace daño, ¿a dónde vamos para sanarnos? La vida no es tan larga, ¿para qué odiar, para qué pelear? La vida no es acumular, que aprender a amar, aprender a amar Tu vida no pasa por favor Es mejor perder, soltar, sanar, perdonar, olvidar, curar Es bueno, un poco de soledad, buscar nuestra paz, no vivirá querrás Tu vida no pasa por favor 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 Gracias por ver el video.